El ingeniero, si bien es cierto, hace lo suyo, hace su trabajo, hay cientos de estudios, por eso para empezar, el CEPLAN nada más, no sé cuántos de aquí en la sala hayan leído el CEPLAN, está colgado, está colgado en la página web. El CEPLAN es una maravilla, hay objetivos estratégicos de cómo el CEPLAN puede avanzar, en cuántos años podemos alcanzar, por decir, tener un producto, un ingreso per cápita de 21 mil dólares, que es casi el umbral del primer mundo, ya estaríamos ya como país desarrollado, pero ¿cuántos, en qué escenarios, en 5, en 10, 15, 20, 30, 40, algo, nunca? No, no vamos a enseñar eso. Entonces, y para lograr eso, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos un déficit de infraestructura, tenemos lo más importante, déficit en educación, el tema de la universidad que va a tocar, porque es para llorar, es para llorar eso. Si vamos al ejemplo de China, China, de los 13 miembros del político, 9 son ingenieros.